¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz día para todas ustedes! ¡Feliz día jueves por aquí! Yo acabo de llegar del trabajo, mis chicas, ahorita, pero no es tarde. Son las 9 de la mañana y les cuento la historia, les cuento el chisme, lo que pasó. Me levanté a las 6 y media de la mañana, arreglé a Gwen para la escuela, le puse listo su almuerzo, él se quedó listo, yo salí de la casa como a las 7.45 más o menos y ya cuando iba en el camino, casi antes de la mitad de camino, no iba a la mitad, iba antes de la mitad, la señora me marcó y me dijo que no se sentía bien, que tenía vómito y que estaba vomitando ahorita en la mañana, así que no iba a estar ella, pues no iba a salir de su casa y como que se siente enferma, entonces no podía yo estar ahí en su casa y pues ella enferma y me dijo que fuera hasta la otra semana, cualquier día que yo quisiera ir en la otra semana y en la otra semana también, bueno en esta que viene, porque ellos no van a estar, se van a ir de viaje y me dijo ven la otra semana el día que tú quieras, digo ok y ya le dije no pues lo siento mucho y ojalá se recupere pronto y ya le estuve diciendo ahí. Así que la señora se enfermó ahorita en la mañana y no me pudo tener, no está disponible y pues me tuve que regresar mis chicas, que era como las 8.20 yo creo cuando me regresé, era antes de la mitad del camino, así que no llegué hasta la mitad y pues ahorita acabo de llegar, son las 9 de la mañana y pues sí mis chicas, me canceló la señora, tengo que hacer limpieza, tengo un montón de tiradero acá en la barra que tengo papeles que quiero limpiar, vean esto, a mí me cae gordo tener mi barra así, bueno nada bien, porque no se ven los papeles, espérame. Miren mis chicas, a mí me cae bien gordo tener mi barra de la cocina así como de esta manera, como un tonal de papeles, acá tengo más, ya no sé qué hacer con tanto papel, en verdad que estoy fastidiada de tanto correo, también eso lo voy a acomodar, es lo que me voy a poner a hacer, sentarme a escoger todo lo que es basura, todo lo que tiene que romperse, quemarse y pues quiero descombrar toda esta barra de aquí y como que ya tengo que hacer, la cocina no está tan bien que digamos, la quiero limpiar, trapear y todo esto. Hoy, este día también tenía pensado de ir al mall a ver si me encuentro un vestidito sencillito para la quinceañera del sábado porque todavía no tengo ningún vestido, Mr. Bingo me dijo que íbamos a ir entre semana, pero no me quiero atener a él porque él pues trabaja y mejor de una vez voy hoy que tengo el día libre. Listo mis chicas, acabo de terminar de limpiar toda mi cocina y como pueden ver, toda la barra ya no tiene ningún papel por acá, nada por aquí, ya recogí todos los papeles que estaban tirados en el piso, por acá todo limpio, limpie con este líquido para la cocina, para desinfectar y por acá la barra también, la isla, ya está todo limpio, vean como dejé. Ya estoy lista, ya me arreglé, me puse un poquito de maquillaje y ya nos vamos con Emily, Emily me va a acompañar, así que ya nos vamos. Este es el outfit que me ha estado gustando demasiado, nada más una blusita negra y un short negro y pues se ve como si trajera un bodysuit, un enterizo y pues se ve como si fuera una sola pieza. Así que pues este look me ha encantado muchísimo, se ve bonito, muy fácil de armar y pues con unos tenis normales y es todo. Así que vámonos. ¡Vámonos Emily! ¡Vámonos! Me voy a apagar las luces, me voy a llevar mi agua, acá tengo mi vaso, voy a hacer mi agua porque sí, necesitamos llevar agüita, luego da bastante sed. Como siempre. Esperando a Emily. ¿Cuál es tu look ahora? ¿El siempre? ¡Ay qué bonita! ¿Lista? ¡Vámonos! Vamos a probar los cafés de aquí, de Seven Brew. Yo creo que voy a pedir el chai, matcha, latte, house, cappuccino. Esto es lo que ordené, de Seven Brew, un chai con hielos, chai frío, chai tea, chai frío. Está bien rico, no está fuerte así. Está rico y Emily ordenó una matcha, como siempre, ese siempre ordena, siempre, siempre. Y le gustan más los de aquí que los de Starbucks, ¿verdad? ¿Es más bueno? Se ve que no hay mucha gente, ojalá de volada salgamos de aquí. Miren mi bebida, parece una agua de horchata, así sabe, igualito. Una rica agua de horchata. ¿Vamos a comer primero? ¿Pero serio? Sí. Para andar con la pancita llena y andar más cómodas. No creo que tarde mucho. Bueno, eso digo. Eso siempre digo, no voy a tardar y al final me tardo dos horas. ¿En el viaje? Yo más o menos sé, tengo pensado en dos tiendas que son como más o menos ropa para fiestas. Sí, ya sé a dónde voy a ir, así que derechito. Pero primero vamos a comer, porque sí quiero comer algo, tengo hambre. Quiero un sándwich de pollo. No, hombre, mis chicas, yo pensé que no iba a estar frío. Y yo vengo bien primaveral. Y sí está frío, Emily. Emily ya se acorrucó como, ¡ay, tengo frío! Sí está frío. No, se siente más frío por la pista de patinaje, porque entramos por este lado por eso. Y pues es puro hielo ahí. Encontramos una tienda pero bien bonita, mis chicas. Tienen bastantes cosas, como si estuviéramos en Japón, así más o menos, cositas así bien curiosas. Miren las espositas para el maquillaje, mira, son limones. Hay muchas cosas bien bonitas. Miren todo de Hello Kitty, hay mucho de Hello Kitty. Bolsitas de Hello Kitty. Ay no, cuántas cositas bonitas. Miren lo más famoso que hay en Japón son estos, ¿cómo se llaman estos, Emily? Dime. Son Miniso Life. ¿Flushies? ¿Así se llaman? Están bien suavecitos, me gustan tocarlos. Miren, hay bastantes cositas bien bonitas por aquí. Los Hello Kitty, ¿qué son bat packs esas? Son mochilas de Hello Kitty, tienen bastantes cositas de Hello Kitty. Miren las vasitas, qué bonitas están. Dios mío, cuánta cosa hay en esta tienda, vean. Vamos a ver atrás. Vamos a ver este lado. ¿Cuánto hay? Bastantes cositas curiositas. Juguetes, legos, carritos. ¿Para el perrito ese? Oh, sí, cepillos, peines para el perrito. Para darle un masaje en las greñas. Cosas para bebé. Ay, sí es cierto. Mira cuántos peluchitos, bastante. Pantuflas. Ah, wow. Miren esto. Están bien suaves. Bolsitas. Estas bolsitas me gustan mucho. Mírame, esas bolsitas están bien bonitas. Como para traer cositas. A ver, ¿qué hay más para acá? Vasitos de Minion. Tacitas, miren qué bonitas tacitas. Oh, son de plástico. Y pensé que eran de vidrio. Muchas cositas bien bonitas. Bien curiositas, pues. Cosas que no necesito, pero se ven curiositas, bonitas. Miren estas, qué bonitas están. Estas sí son de porcelana. Miren qué bonitas. Bien bonitas. 10 dólares esas. Estas son de plástico. También ellas son de plástico. Oh, no, son de vidrio. Sí son de vidrio, pensé que eran de plástico. Es que no pesan nada. Están bien, este, ligeritas. Ok. Ya vimos, vámonos. Nada más nos metimos a esta tienda a curiosear, a curiosear. De curiosas. Me gustan esas bolsitas también bonitas. Vamos a ir a Dealers primero, a ver si encuentro un vestido bonito de aquel lado. Oh, pues aquí compré mi vestido. El que me llevé la otra vez a la fiesta. Ajá. A Dealers. Está bonito. Ok, nos vamos a medir estos tres vestidos. Este se ve bien bonito. Es negro y miren el escote, el escote escotado que tiene aquí. Ese también me gusta mucho, vean, y es también bonito. Y es como tipo azul marino, más o menos. Y me gusta bastante el velito. Y este verde también está bonito. Voy a ver cuál de los tres me gusta más. Están largos los tres. Este verde. Bueno, ni se ve ni verde. Está bien bonito, vean. Está bonito, este me gusta. Tiene la pierna también. Y es verde, color fuerte. Se ve casi como negro, pero es verde. Me gusta mucho el corte de arriba. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Ya salimos de comprar mi vestido, mis chicas. Y adivinen cuál me compré. No les voy a decir. Hasta que me lo ponga. Adivinen mientras. Emily ya se me adelantó. Es que fui al baño. Me estaba muriendo de ir al baño. Y le digo, pues adelántate. Ahorita voy. Por fin. Vámonos. No, hombre, ya se puso bien caliente, te dije. Yo por eso me vine bien primaveral. Porque yo ya sabía que se iba a poner como a los ochentas. ¿Qué les iba a decir? Pues ya compré mi vestido. A mí me le encantó. Yo no sabía si sí o si no. Adivinen cuál compré. El verde o el negro. Adivinen. No les voy a decir. Hasta que el día que me lo ponga. Que va a ser el sábado. Ustedes yo creo que ya para cuando vean este video. Ya saben cuál fue el que compré. Pero ¿saben qué? Ya saben que esos vestidos vienen súper. Pero súper largos. Así que voy a aprovechar que es el día jueves. Y tengo tiempo para que me lo corte. No quiero ir mañana. Porque no, no, no quiero arriesgarme de que digan. No, no, tenemos tiempo. Lo que sea. Mejor voy ahorita de voladita a la gran plaza. Y de una vez lo dejo ya para el sábado. Voy a recogerlo y ya lo tienen listo. Así que vamos para allá mis chicas. De voladita. Me quedó bien bonito. Bueno, los dos vestidos me gustaron bastante. Cómo me quedaron. Nada más que no sabía cuál. Quería traerme los dos. Pero no. Solamente uno. Ok. Vamos a la gran plaza. Que me lo corten, me lo arreglen. Y me lo tengan listo para el día del sábado. Pero lo bueno es que ya encontré el vestido. Vámonos. Ya llegamos a la gran plaza mis chicas. Aquí donde hay personas donde te arreglan los vestidos. Y Emily se quedó hasta allá. Deja el carro estacionado de aquel lado. Así que vamos a de voladita. Entrada por salida. No voy a tardar mucho. Nosotros vamos al tercer piso en el mercado, Mercadito Viejo. Y aquí es donde los vengo a arreglar. Se llama Alteraciones y Toxidos Carelli. Ya los voy a dejar mis chicas. Ay, nada más que vengo comiendo. Miren lo que me compré. ¿Ustedes qué creen? Mis ricas cochinadas. No me podía venir sin este antojito. Porque casi nunca las he comprado allá en la casa. Nunca las compro. Antes las compraba muy seguido. Pero ahora es de vez en cuando. Y pues no me quise venir sin traerme unas de ahí. Así que ya nos vamos mis chicas. Ya dejé el vestido. Y lo van a tener listo para mañana. Dice que después de las 3. Pero yo creo que voy a venir hasta el sábado temprano. Porque a las 3 está el tráfico horrible. Así que mejor mañana. El sábado temprano vengo por él. Si no llamo antes. A ver si lo tienen antes. A ver qué. Pero mañana a las 3 dice que ya está listo. Ya han pasado varias. Pero varias horas. Como pueden ver. Ya hasta se hizo noche. Son las 7 y media de la noche. Y por aquí ya andamos haciendo la cena mis chicas. Hoy nos va a tocar comer un rico espagueti con carne. Y ya tengo la carne acá lista. Con la salsa. Y hoy le estoy cociendo la pasta. Nada más que fui al dólar. Al family. No, ¿cómo se llama? Dólar general. Sí. Dólar general. Porque no tenía pasta de esta. Tenía pero bien poquitita. Así que ahorita fuimos con Emily a una carrerita. A comprar esta pasta y otras cositas más. Oh, también compré este pan. Hay bastantes cosas en esa tienda. En verdad que me encanta ese. Es una subvenida que es dólar general. Se me confunde con el family dólar. Pero no es family dólar. Es dólar general. Tiene muchísimas cosas. Tiene verduras. Tiene fruta. Tiene de todo lo que te puedas imaginar. Es más, tienen hasta la masa más seca para hacer tortillas, harinas, dulces. No, hombre, mis chicas. De todo tiene esa tienda. En verdad que está súper surtida. Y lo bueno que me queda bien cerquita. Está aquí en la esquina. Así que está muy bien esa tienda. También me compré pan, compré jamón, la pasta. Emily compró unas cositas también. Emily me acompañó porque quería comprar unas cositas. Así que ella también se trajo algunas cuantas. Y pues, en verdad que sí. Está muy buena ese dólar general. Está muy padre. Pero sí, mis chicas, lo que vamos a hacer es cenar espagueti con carne. Y pues, ya se nos hizo tarde. La cena la vamos a comer bien tarde. Siete y medio, ustedes creen. Y todavía no hemos cenado. Y ya se hizo noche, vean. Bien oscura la cosa por allá. Pero no importa. Voy a comer bien poquito. ¡Ah, afuera! Aquí está la rica carnita con su salsa de espagueti. Y por acá tenemos la pasta ya cocinándose. Así que es lo que vamos a cenar, mis chicas. Buen provechito a los que estén comiendo. Por este día, por esta tarde, por esta noche. Buen provecho. Ya salí de bañarme, chicas. Y también ya terminé de limpiar la cocina. Mañana saqué estos dos tecitos para espagueti. Este es para la loncha de Mr. Grinco. Y este me lo voy a dejar para mí. Me salió un poquito para mañana. Y este pues es para su loncha al trabajo. Pero por el momento, aquí ya me voy a despedir. Muchísimas gracias por haber visto todo el video. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenos días. ¿Cómo están? Good morning por este lado. ¿Cómo amanecieron en este día de hoy? Viernecito rico. Ya por aquí, por donde yo estoy. ¿Cómo amanecieron? Aquí en mi casita apenas van a ser las 8 de la mañana. Faltan 10 minutos para las 8, mis chicas. Y yo les quiero informar que yo ya terminé todo lo que tengo que hacer por la mañana. Me levanté a la misma hora, pero como que a las 6 y media. 6 y media. 6.45 más o menos. Pero como que esta mañana le eché más ganas. Ya me arreglé. Ya tengo la cocina limpia. Saqué los trases de la lavadora. La vez y la sartén que quedó anoche de la cena. Arreglé mi sala. La acomodé. Puse sus cobijitas en su lugar. Sus almohaditas bien esponjaditas. Arreglé mi cama. Ya recogí allá mi cuarto también. Puse las camitas de las perritas acá. O sea, tengo una mañana súper rápida. Y en verdad que ya terminé todo. Casi las 8 de la mañana. Y yo ya estoy lista para salir. Oh, ni les he enseñado lo que traigo puesto. Traigo un enterizo bien bonito. Miren, ese es el color. Pero ahorita se los enseño llegando a la clase para que lo vean de la espalda. Está súper bonito. Este me lo regaló Alejandro. Ya tiene mucho tiempo. Les voy a enseñar el top. Digo, el enterizo antes de que me sude bien feo. Y ahorita que estoy fresca. Ay, tengo frío. Es que no me lo quería quitar porque tengo frío. Miren, el enterizo está bien bonito. Miren la parte de atrás. Este me lo regaló Aleonta. Ya terminamos los bellos y ricos ejercicios por este día, mis chicas. Ya nos vamos. Dejad las pongo aquí. A ver si no se me caen. Ahí se me van a caer. Voy a echar gas porque estoy en ceros ahorita. Cero, cero, cero. No veo con el reflejo del sol. Estamos en ceros. Y desde que me vine de la casa ya traía cero gas. Bueno, no cero, pero tenía bien poquitas millas para correr. Nada más para llegar aquí a la clase y estacionarme. Vamos a ir a comer con las chicas. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias a Dios terminamos con los ricos y bellos ejercicios. Y pues vamos a irnos a comer un pan tostadito bien rico. Ya llegamos, mis chicas. Ya las chicas están aquí adentro y ya está mi abuelo Alejandra. Pensó que no iba a venir. Es que si me tardé echando gas, había gente pagando y en la línea y bueno. Pero ya eché gas. Acabo de salir de bañar, mis chicas. Estaba bien sudada. Me sentía bien sucia. Así que este baño que me di, me cayó como el cielo. Traigo estos leggings que me gustan mucho el color. Pero no me los puedo llevar al gym ni al entrenamiento. Porque este, cuando uno suda, Dios mío, se marca demasiado. Pero demasiado el sudor. Parece uno que está orinado. O sea, todo. No disimula para nada el sudor del cuerpo. Así que por eso me los pongo nada más para llegar a la casa. Y ya saben que lo mejor del mundo para hacer ejercicio es lo negro. Oh, ¿y saben qué? El vestido que llevé a arreglar ayer lo dejé en la, en el mall de la gran plaza allá en Fort Worth. En el bazar o mall, no sé qué será. Sí, es mall. Y me dijeron que iba a estar listo a hoy a las 3 de la tarde. Así que me tocaba ir para allá, darme la vuelta hasta allá. Y como quieras estar lejos. Pero la buena suerte. Ahorita que me vi con Alejandra nos fuimos a comer. Y ahorita que me vi con ella me dijo que ella también tiene dos vestidos allí en el mismo lugar. Y ella me va a traer mi vestido. Y ahorita me acaba de hablar y para preguntarme si era el vestido, o sea, a qué nombre lo dejé el vestido y todo eso. Y dice que mi vestido ya está listo y me lo va a traer. Me ahorré la vuelta, mis chicas. Qué bueno porque si está lejos hasta allá el tráfico y todo eso, si está retirado. Así que me ahorré ese viaje y Alejandra me lo va a traer. Y gracias a Alejandra por hacerme ese favor. Y eso ofreció bien linda ella. Pero sí, mis chicas, déjenme me arreglo la carita un poquito. Me echo mis cremitas, me peino y pues me voy a poner a trabajar un rato en mi computadora. Que a mí se me antojó hacerme como un... Me lo quiero comer como un burrito con tortilla de harina. Tengo tortilla de harinas grandes. Ya me voy, mis chicas. Ya llegó la hora para ir a recoger a mi Wayne. Ya son más de las tres y media. Nada más que quiero pasar al dólar general. Siempre se me confunde. Siempre digo el Family Dollar, pero no, es un dólar general. Déjenme cierra esta puerta. No puedo, llevo muchas cosas. ¡Ay, güey! Por eso me cambié, porque se puso pero caliente la tarde. Voy a pasar al dólar general. A comprar unas cositas. Y pues me queda de pasada. ¡Ay, Dios mío! Ya me dio el cansancio. Ahora sí ya lo sentí. Y me estoy sintiendo mal. Ahorita me tomé una cucharada de Tylenol. Y es cucharada de los niños. O sea, para niños. De dos. Oh, no, pues es para adultos. También dice que de doce para arriba. Pero es el único Tylenol que tengo. Como nunca tomo. Y siempre trato de no tomar pastillas como de eso de Tylenol y todo eso casi no me gusta. Así que me tomé esa cucharadita de, de esas de Tylenol para, supuestamente para niños. Pero es de doce para arriba. O sea, que está bien. Vamos a salir a Mr. Gringo. No tiene su outfit para mañana. Sí. Sí lo tiene. Pero nada más una camisa. Es lo que vamos a ir a comprar. Y estaba diciendo. Ah, no, me pongo lo mismo que me puse la otra vez. Le digo. No, cómprate otra camisita nueva. Le digo. No te pongas la misma. Cómprate otra nueva. Y pues no sé si se vaya a comprar algo. Bueno, ya saben que a él le gusta combinar con mi vestido. Y mi vestido pues va a ser bien simple. Va a ser. Ya les iba a decir que cuando va a ser. Pero quiero que se esperen para mañana. Decirles bien el chisme. Así que a él siempre le gusta combinar su camisa con mi vestido. Y pues vamos a ir a comprar algo para que vayamos casi igual. Aquí estamos mis chicas nuevamente por tercera vez. Comprando para Mr. Papacito. Por tercera vez. Esto no para y no va a parar. Ese color está súper bonito, mis chicas. Vean. El color, el diseño. Toda se ve bien bonita. Esta me gusta, papá. Está bien bonita. Sí. Esta es mediana. Esta no le queda. Y esta es extra larga. Y esta es extra larga. ¿Y la otra no? ¿Es la? Sí. Mis chicas, ya han pasado varias horas y ya se hizo noche. Ya son las 8 de la noche. Me voy a poner a doblar ropa. Aquí tengo todo en la cama. Todo el tiradero de ropa limpia que lavé el día de hoy. Esto fue lo que salió de la lavada. Y pues yo ya estoy en mis pijamas. Tengo mi pijama de Halloween. Que trae su shortcito. Miren, está bien bonito. Nada más que el shortcito se me sube. Espérame. Déjenme lo arreglo para que lo vean bien como debe de ser. Miren, la playerita. Todo este set es una pijama. Nada más que yo me puse esta playera para cuando fui a una clase que le dijeron que fuéramos vestidos de Halloween o color naranja. Y por eso compré esta. Pero es una pijama. Como quieran lo voy a usar como pijama y lo voy a usar como para salir en esta temporada de Halloween. Pero sí, está bien bonito. Me costó bien barato el set. Miren, aquí está el shortcito. El shortcito está súper suavecito. Me gustó bastante. Y la blusita también está bien suavecita. Creo que me costó 5 dólares cada pieza. Que la blusita es 5 dólares. Y el short 5 dólares en Five Below. Me encantó muchísimo el set. Está bien bonito, vean. Está bien cómodo. Súper suavecito. Pero sí, mis chicas, voy a doblar ropa. Ya es tarde. Aquí me despido. Nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando muchos besos. Y pues mañana es el día. Nos vamos de fiesta a los 15 años. Si no se pierdan ese video, no se lo pierdan. Así que nos vemos mañana. Bye. Buenas noches.